¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes, les saluda Luis. Y en esta oportunidad les voy a enseñar a configurar nuestro sistema operativo de Windows 10 para poder sacarle el máximo provecho y obtener el mejor rendimiento. Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer sin instalar ningún programa adicional, así como lo estás escuchando. Es por ello que te voy a invitar a seguir este video hasta el final para que puedas descubrir cómo podemos realizar todos estos procesos. Muy bien amigos, antes de empezar este video, les voy a invitar a que se puedan suscribir a este canal y puedan formar parte de esta gran familia. Ya somos más de 14.000 suscriptores. Estamos muy agradecidos a Dios en primer lugar y a cada uno de ustedes porque nos apoyan permanentemente. Muy bien, hecha la invitación, empezamos con el video. Estando en nuestro sistema operativo, lo que tenemos que hacer es presionar las teclas Windows R. Se nos va a abrir este comando de ejecutar. Vamos a escribir las palabras TEM. Bien, ahora vamos a darle donde dice Aceptar. Se nos va a presentar estos archivos o carpetas que realmente son archivos temporales que no sirven para nada, lo único que hacen es acumular espacio en nuestra PC y lo que hacen es poner más lento el ordenador. Ahora nosotros vamos a presionar las teclas Control-E para seleccionar todo y vamos a suprimirlo. En el caso que no se pueda eliminar algunos archivos, no hay ningún problema, los podemos dejar ahí, pero ya hemos borrado una gran cantidad y esto de alguna u otra forma va a beneficiar nuestro sistema operativo. También luego de ello, cerramos, volvemos a presionar las teclas Windows R y acá en esta frase o palabra que hemos escrito le vamos a agregar los signos de porcentaje. Vamos a escribir porcentaje TEM, porcentaje y vamos a darle donde dice Aceptar. Acá tenemos más archivos temporales, Control-E para seleccionar todos y suprimir para poder eliminarlos. Ahí ya cerramos e intentamos eliminarlo nuevamente. Si no se puede, ahí nomás lo dejamos, pero bueno, hay solamente un solo archivo. Luego de ello vamos a la papelera de reciclaje y vamos a eliminar o vaciar la papelera de reciclaje. Y hasta acá hemos hecho el primer paso para poder optimizar nuestro sistema operativo eliminando los archivos basura. Por otro lado, para tener las cosas claras, hay algunas personas que sugieren eliminar los archivos de la carpeta Prefetch pero no lo vamos a hacer porque la única intención de estos archivos es poder iniciar los programas más rápido. Si no me creen, pueden averiguarse en internet y van a ver que todos llegan a esta conclusión porque realmente es así. Ahora bien, el otro proceso que vamos a seguir para mejorar el rendimiento de nuestro sistema operativo vamos a darle clic derecho sobre Equipo, vamos a Propiedades estando acá vamos a ir donde dice Configuración avanzada del sistema en la opción donde dice Rendimiento vamos a darle donde dice Configuración y acá es el asunto. Vemos de que hay varias opciones, dentro de ello dice Ajustar para obtener la mejor apariencia que sí es bueno, pero en esta oportunidad tal vez no tengas un ordenador muy potente y lógicamente uno busca tener más potencia en el ordenador para ello te voy a invitar a que tú puedas darle donde dice Ajustar para obtener mejor rendimiento le vas a dar clic ahí, vamos a ver que se van a desmarcar todas estas opciones pero nosotros vamos a marcar donde dice acá Mostrar vistas en miniatura en lugar de íconos y las últimas tres las vamos a seleccionar y vamos a darle donde dice Aplicar y vamos a darle donde dice Aceptar. Muy bien, hasta ahí ya hemos configurado la máquina para que tenga un mejor rendimiento la otra opción es la siguiente, vamos hasta el botón de inicio de Windows 10 vamos donde dice Configuración y en esta opción de acá vamos a ir donde dice Privacidad le vamos a dar clic luego de ello vamos a ir hasta la parte final y donde dice Aplicaciones en segundo plano vamos a darle clic y vemos que se nos despliega un montón de programas en segundo plano por defecto viene todo marcado, viene todo activado, viene así de esta forma lo que nosotros vamos a hacer es desactivar aquellos programas que nosotros no utilizamos yo recomiendo que lo hagan en casi todo y así de alguna u otra forma vamos a mejorar el rendimiento de nuestra PC o laptop en Windows 10 y las dos primeras instrucciones que le he dado funcionan para Windows 7 y 8 muy bien, entonces para no alargar el video voy a hacer una segunda parte les voy a enseñar tres procesos más la cual les va a ayudar a mejorar el rendimiento de su sistema operativo y para ello les voy a invitar que estén atentos al siguiente video que voy a estar subiendo y sin más que decirles les voy a invitar a que se puedan suscribir a este su canal que puedan apoyar este video con un like hasta una próxima oportunidad y Dios los bendiga grandemente